Después del éxito que ha tenido la bella y la bestia en cines, la policía de Ecuador ha decidido realizar una campaña para publicar en Facebook que busca erradicar la violencia de géneros. El nombre de la campaña es Porque vivir junto a una bestia no siempre es un cuento de hadas y busca transmitir un mensaje a las mujeres para que ya no aguanten agresiones de su pareja. Después de todo, un verdadero príncipe nunca se va a comportar como una bestia. Gracias por ver el video.